¿Has notado que tu perrito o tu gatico se lame mucho sus paticas? A veces simplemente no es una enfermedad, sino que es el caminar diariamente sobre superficies como suelo, pasto, puede generar muchas bacterias, puede generar sucios, puede generar hongos y te vamos a dar una opción. Medicinal, natural, que nos puede ayudar precisamente con un problemita de paticas. Cuando tenemos es el amido en nuestras mascotas, tanto perritos o gatos, que es muy recurrente en las manitos. A veces pensamos que es por alguna enfermedad, por alguna dermatitis, alguna alergia, ¿cierto? Y a veces es por simplemente ellos siempre están en contacto con el suelo, siempre están en contacto con tierra o con pasto y empiezan en todas las paticas, en todos los pulpejos o almohadillitas a empezar a crecer microorganismos, a empezar a crecer ácaros, honguitos, que todo esto lo que hace es que haya un picor. Si vemos que esto es muy recurrente, podemos tener algo que en las casas casi siempre tenemos, como el uso de las aromáticas. Ojalá en este caso sea aromática de manzanilla. La manzanilla pues tiene un efecto no solamente calmante, sino que es antiinflamatoria, es antiséptica y es higienizante. Se nos va a servir precisamente para que le hagamos limpieza, ojalá todos los días y en las noches. En las noches cuando hagamos esa infusión, la podemos poner, hacer una aromática normal o si tenemos las flores de la manzanilla, excelente, también nos sirve. Hacemos la infusión, la dejamos reposar y esa agüita todos los días en las noches con un algodoncito la vamos a utilizar. Nos va a ayudar mucho a calmar todo ese picazor y toda esa incomodidad en las manitos, en las paticas de nuestras mascotas. Es un remedio natural, ojalá lo utilice.